¡Suscríbete al canal! 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 ¿A dónde me llevas? ¿Y por qué te lo diría? Vale, seguimos, ¿no? ¡Dime a dónde vamos, joder! Nada por ahí... A ver, ahí brilla algo... ¡Anda! Tienes que haberle enchufado con la llave, hombre ¿Por ahí puedo ir? No... No sabes ni lo que haces Solo sigues sus órdenes, ¿verdad? Vale... ¡Alto! Aquí cualquier ruido... Nos pone la mínima, ¿eh? Para saltar, ¿eh? Para saltar del asiento, prefiero... Venga... Por aquí... Pero no perdón, me estoy dando muchas vueltas... ¿Por qué? ¿Ahora hay...? No, no... ¡Vale, sal! ¡Da la cara! ¡Joder! Este puto sillo está maldito... A ver... La gorra... ¿Qué pone? Mira esto... NG, me dan... ¿Cómo va a actualizarla? Flix encontró la gorra del capitán... Y donde solo se veían las palabras... G... Y después... Me dan... ¡Vale! ¿Qué ha sido ese ruido? ¿De qué estás hablando? No quiero volver a escucharte... No quiero volver a escucharte... Me dan... O sea... A ver... ¿Qué es esto? ¿Sara de máquinas o algo así? Por favor, no tienes por qué hacerlo No sé, sigamos Joder Oh, Dios Dios Dios, ese tío Es muy probable que siga aquí Es que, si mueres aquí, tu espíritu se queda Anda ya No sabes de lo que hablas A ver ¿A dónde han ido todos tus amigos? No sé qué cojones es todo esto Pero hay que avanzar y encontrar a Olson ¡Ya! Oh, secreto Cababeres cuyos rostros quedaron petrificados con expresiones de terror Es como si hubieran muerto de miedo Ya hemos encontrado... Bueno, ya hemos visto Unos cuantos dichos Olson ¡Mierda! ¿Qué es que tú fes? ¡Vaya! ¡Vaya! Una mano, ¿eh? La habéis visto tanto como yo ¿Presagio? ¡Ay! No me ha dejado verlo Déjame ver el presagio, hombre Nada Cansino No me deja verlo Igual fijamente ¿Qué es eso, gente ? ¡Mader! ¡Oh, mierda! ¡Qué coño! ¿Qué ha hecho el tío este, macho? Se le ha ido la almendra totalmente, ¿eh? Se le ha ido la pinza. Vamos a ver presagios, que no hemos podido ver antes. Vale, Marno. A ver. El tío se ha metido por allí. Yo estaba ahí. Eso es un callejón sin realidad. Pero ¿y esta puerta? A ver. Nada, espérate. Hemos sido muy lentos. Vale. Vale. Está abierta, pero espérate un momento. A ver esta otra puerta. No, no me deja hacer nada. ¿Por qué? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? A ver... ¿Una rejilla? ¡Ay! ¡La hostia! ¡La hostia! ¡Joder! Vale, los coches militares. Bueno... Genial. ¿Sin luz? Eso no es buena señal. Ya lo ves. A ver... A lo mejor hay algo en alguno de estos coches o los camiones. Nada por ahí. ¿Qué? ¿Qué? Pues no. Ahí va. ¿Hay algo ahí? A ver, por aquí. Mira, ahí ha brillado. Dios. ¿Qué ha pasado aquí? Una chapa de las militares. ¿Qué pone? Una placallada en un cadáver. Había soldados estadounidenses a bordo. ¡Claro! Se lo sabemos todos. No, no bajo el sol. Este otro fiambre. Nada. Vale, no hay nada más, ¿no? Eh, allí hay otro cadáver. ¡Ah! Voy a plano, ¿eh? A ver. Quédate un momento quieta. Allí hay otro. Vale. Antes de entrar por esa puerta, voy a mirar aquí, a ver. Allí brilla algo. Otro cadáver, macho. Anda, mira, un cuchillo. Pumbo actualizado. Flee se encontró el cuchillo en la bodega de carga. Vale. Por ahí no puedo pasar, ¿no? O sea, el cadáver no me va a dejar pasar, ¿no? Bueno, pues solo podemos tirar por la puerta. Esto ya lo hemos visto. ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Joder, mierda! ¡Joder! Vale. Vale, vamos. Tú puedes, tú puedes, joder, vamos. ¡Vamos! Vale. Vale, 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 tú puedes. Vale. Tú puedes, tío. Venga, superparad. Vamos. Un cuchillo. Un cuchillo. Ah, mierda. Nos preguntamos que qué había sido de Brad, ¿no? Bueno, pues ya lo sabemos. Anteriormente no pude pasar por aquí. Voy a mirar. Mira, efectivamente, ahí hay algo que podemos ver. A ver. A ver. ¿Qué veces que aparece la X? A ver. A ver, le he dado. Es que no sé si es para la puerta. Vale. La X es para la puerta. Nada. Venga. A ver qué podemos ver con este. Vamos a ver. Recuerdo haber seguido por aquí. A ver. ¿Por ahí puedo bajar? No, me deja, no. Mira. Vale. Vale, es turno de vigilancia, ¿vale? Vale. Hola. ¿Quién hay ahí? No puede ser bueno. A ver. Abrir ya algo. Vamos a ver. Por aquí no vine. Fui por el otro lado. Pero, claro. No sé yo si es bueno ir por el mismo lado que fue el resto de los miembros. Porque a lo mejor me puedo dar de cara con los, con los piratillas, los secuestradores. Eso que es, las piernas de uno colgado ahí. Es que hay uno colgado ahí. Mira, y aquí hay una cosa que no hemos visto. Esto que es. ¿Qué es? ¿Un anillo? ¿Una pulsera? ¿Esto es de Julia? ¿Estuvieron aquí? Vale. Ah, es una de las pulseras de Julia. Estuvieron aquí. Vale. Salada. Ja, ja. No. No. Tengo que ir por la otra. La que acabo de descubrir de la escalera. ¿Y el tipo colgado ese que me dices? ¿Qué me decís del colgado? A ver. Subamos por aquí. Vale. Vale. Nada. Por ahí. A ver esta puerta. No abre, ¿no? Espera un momento, Brad. Aquí había algo. Me cago en la hostia. ¿Qué pasó aquí? A ver. Esa mina es. No, secreto. Una insignia de infantería hallada en un cadáver. Había soldados estadounidenses a bordo. Sí. Infantería de los Estados Unidos, 14 división. Bueno, habría que decir decimocuarta división. Si os fijáis, todos mueren de las mismas maneras. Tienen el rostro como... Como compulgido por el miedo. Hola. ¿Qué es ese ruido? Genial. 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 Perfecto. Fantástico. Joder. Despacito, ¿eh? Si abre, se abre despacito. ¿Qué es eso? ¡Qué cabrón! Me ha pillado bien ese, ¿eh? Pero bueno. ¿Otra vez la taquilla? ¿Una máscara? ¿Qué es eso no? Pumbo actualizado. Brad encontró la máscara de gas en la taquilla. A ver. Unos baños. ¡Uf! ¿Cómo están? Me tenéis que dejar en comentarios, chicos, si estáis pegando botes con este juego. Me lo tenéis que dejar luego. Ahora no habrá nada. Anime a un superbrat. Tú puedes. A ver. ¡Ah! ¡Shh! Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. 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 A ver. Vamos a mirar aquí. Ah, eso es lo mismo que antes, ¿no? Vale. Vale. ¿Qué es eso que se oye? Es tan cerca. ¿Eh? ¿Qué era eso? Defendiendo nuestro futuro. Únete. Sí, al ejército. A ver. ¿Lo ha dejado en blanco? O es que hay algo por el otro lado. Ah, amigo. Formulado de solicitud de equipo. Descripción de cantidad. Una máscara antigas. Un filtro. Gasto presupuesto. Presupuesto por soldado Gordon Young. Denegado. Si es denegado, motivo. El soldado John ya ha sacado una máscara de gas. Anda. Vale. Parece... Bueno, un cartel. Un tipo de una máscara de gas. Quizá pasaron por aquí. Quizá. Y eso es un conducto, ¿no? A ver. Necesito algo para llegar ahí. Algo para llegar ahí. Algo donde subirnos. ¿Esto nos puede valer? Venga. Vale. Pero espérate. Antes de subirte, eh, Brad. Vamos a ver esta puerta. A ver. Genial. ¿Qué es esto? Tienen atrancada la puerta desde dentro. Otra nota. Tom. Como esto salga de aquí, te lo cargas. Comprueba que se ha hecho. Como esto salga de aquí. Ahí. Por ahí ni nada más. Allí brilla algo. Pero este es el otro lado de... Donde hemos pasado. O sea que... Lo que brillará será la nota que cogimos. Que le habían negado a uno lo de la máscara de gas. Vale. No hay nada más por aquí, ¿no? Sí, porque es así. Salimos. Y lo que brillaba ahí era... Vale. Venga. Sube. Sube por el otro lado. Ahí. Vale. Nada por ahí. Alex. Julia. Hola. Un cuarto de consignas y de correos, puede ser. Sí, porque hay muchas cartas y eso. Mira. Un presagio. Un helicóptero aterrizando. Vale. No hay nada más. No hay nada más, no. Vale. Joder. Como ha cerrado esa puerta, macho. ¿Quién es...? ¿Quién está ahí? ¡Fuera de aquí! a ver, despacio mira ahora va no se puede abrir, ¿no? vale no, no estoy oyendo esto no lo estoy oyendo no brilla Alex Julia me cago en la hostia vale tenemos el control otra vez de Fliss ¿qué pone? busca a los demás ¿qué era eso? ¿qué está pasando aquí? a ver ¿qué es eso? parece un casquillo de bala, ¿no? parece un casquillo de bala bueno, bueno, no sé a ver no, 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 no ¿Qué narices es esto? Vale, estamos en la cubierta inferior ahora. ¿Esto es el salón de baile? ¿Puede ser? Mira, el piano. Toca. Funciona. Después de tantos años, macho. Y fijaos, el acabado de esta sala está mucho, no sé, está bien conservada. Está en un estado ruinoso. Curioso. Venga, vamos. A ver, varias cosas por mirar por aquí. A ver, ahí hay algo... no. ¿Qué es eso? ¿Una nevera? Un faro y una playa. ¿Ese símbolo estaba antes? A ver... Ah, sí, no me habré dado cuenta al abrir. Vale, vale. Muy bien. A ver, más cositas por aquí. Algo no... no está bien. Fijaos, la bajilla, la mesa y todo. Curioso, tío. ¿Qué bien está conservado todo aquí? Venga, abre el libro, a ver... ¿Qué es? El cabale debería reunirse en silencio y no más ni menos de cinco individuos auténticos con una mente y un espíritu férreos. Deberán ser tres mujeres y dos hombres primogénitos con el rostro oculto por una capucha. Sigilos. Sabed que es importante para el hechicero y el bienestar espiritual. Rebaño que antes de que el festival de Akramahamari pueda. Ritual de Tresquella para desterrar demonios gracias al cabale. Ahí no tiene mucho sentido. No sé qué será esto. Se dibujará el pentáculo y cada miembro deberá situarse en cada uno de los cinco puntos primarios. Pero es un libro de brujería o algo así. Una dama nacida del mar deberá ser colocada inconsciente en el centro del pentáculo. A partir de aquí es cuando los reunidos deben recitar el ensalmo de soras, espada en mano. Con tanta exaltación como sea posible. Tal y como está escrito. Los cinco nos alzamos en el punto más lejano. Más estamos tan cerca que nos tocamos. Pentagrama. El símbolo de las cinco puntas. Gran poder. Gira 90 grados a tu... Para trazar el amuleto. Unicursal. El pentáculo es... Fe-eración. Gira. Grados a tu... Bueno, veo que es un texto que no tiene mucho sentido porque está ya... Está... Que no se entiende. Es ilegible. A ver... Por aquí nada. Ese libro... Más por otro lado. A ver... Aquí no hay nada. Nada por ahí. Mira, tiene hasta una fuente y todo, eh. ¿Qué está pasando aquí? A ver esta fuente. A ver... Please. Ahí. ¿Sangre? Calaveras. Calaveras... A ver, un telón. ¿Qué hay tras el telón? Allí hay una puerta abierta. Vamos, Fliss, mantén la cabeza serena. Un presagio. Vale, salía Julia y alguien que estaba siendo sujetado, subvertido en el agua. A ver, le damos corrida. Eso era un ataúd, ¿no? Es demasiado extraño. A ver, ¿abrimos o no abrimos? ¿Qué hago? Ahora abriré y no habrá nada, seguro. Un montón de sangre. Vale. Vale, vale, vale. Y aquí tenemos una puerta. ¿Qué nos lleva? ¿Qué? No. ¡Ey! ¡Brad! Capitana. ¿Cómo me has encontrado? Me parece que el plan de esconderme de los malos fue bastante buena idea. Sí, fue buena idea. Sí, tengo que reconocerlo. Ahora no sabrán cuántos somos. Exacto. ¿Y esa máscara de gas? La encontré en una taquilla y pensé que podría valer. Pero no sé... Hay que salir de aquí. Más tarde, Fleece se encontró con Brad y fueron a buscar al resto. Vale. Acá me doy el rumbo, chicos. Vale. Ahora sí que nos hemos perdido. Este barco tiene muchos pasillos. Solo nos queda recorrerlos todos hasta encontrar la puta salida. Vale. Tenemos el control de... 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 ...Fleece. Y Brad viene con nosotros. Bueno, amigos. Pues buen punto en dejar el capítulo de hoy. No sé si os habéis fijado que el barco parece que está creando ilusiones en nuestros protagonistas que hacen ver... Bueno, pues lo que es alrededor... Muy distinto de cómo es realmente. Fijaos en el salón ese donde estaba el piano y las mesitas tan bien conservadas. Cuando ha salido fuera, ha tomado un poco de aire y ha vuelto a entrarse a la cuenta de que no. Que no era así. Está afectándoles a la mente lo que haya aquí dentro del barco. Bueno, por mi parte nada más. Seguimos el próximo día investigando, buscando los secretos, descubriendo qué es lo que realmente pasó aquí. Ya sabéis, habrá un capítulo diario hasta finalizar la serie. Y nada más. Nos vemos en el próximo capítulo. Un saludo. Cuidado mucho.